Gracias, gracias señor presidente encargado. Un saludo a los colegas asambleístas y a los ecuatorianos que nos siguen a través de los medios legislativos. Quiero empezar enviando un abrazo solidario a las familias de la UCI y de todos los cantones de las provincias afectadas por el invierno y por la fuerza de la naturaleza. Mi intervención esta tarde no es únicamente como asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ante todo lo hago como una ecuatoriana comprometida con el bienestar de nuestro país y como una lojana preocupada y afectada por la situación que atraviesa el Ecuador y que no ha sido gestionada en términos de prevención ni de mitigación por el actual gobierno nacional. Es notorio y de conocimiento público la situación que vive nuestro país, que ha sido golpeado duramente por los efectos del cambio climático y la fuerza de la naturaleza. Las lluvias han afectado a muchas provincias, especialmente, y me refiero en torno a esta resolución, a la sierra central y al sur del país. Esto evidentemente ha hecho que estas regiones, miles de personas han sufrido los estragos del clima, deslizamientos de tierra, pérdida de sus hogares y pertenencias y lo más difícil, soportar la pérdida de sus seres queridos. El resultado no es únicamente la afectación directa, sino que además se suma a esta situación la grave crisis y la situación precaria que agudiza el no contar con los recursos necesarios para sobrevivir en un sistema con vías deplorables que imposibilita la comunicación y el intercambio comercial con otras regiones del país. Junto a los considerandos mencionados en la propuesta de resolución, también es necesario recalcar la situación y la condición de la provincia de Loja, que de acuerdo al propio decreto ejecutivo 693 señala que desde enero de este año hay obstrucción de vías y vehículos dañados por caída de rocas en las vías Loja-Catamayo, Loja-Cuenca, Loja-Zamora, Catamayo, Zambi, Portobelo, Macará, El Empalme, que siguen los daños del desbordamiento del río Ambocas que nos conecta con la provincia de Loro. De manera adicional hay que considerar que por ejemplo el día de ayer hubo un deslizamiento que dejó cerrada la vía Loja-Catamayo por varias horas y que hoy está habilitado un carril y además considerar que la vía alterna que conecta a las poblaciones de Loja y Catamayo también se encuentra cerrada por la incapacidad del gobierno de cumplir uno de sus ofrecimientos realizados por el ministro de obras públicas en octubre del año 2021. Estamos marzo del año 2023 y no se ha trabajado en el mantenimiento para poder rehabilitar la vía alterna Loja-Catamayo. La situación actual es crítica y merece una respuesta coordinada e inmediata por parte del gobierno nacional. Por eso el llamado al presidente Lazo a pasar de ofrecimientos a las acciones para ayudar a las comunidades afectadas por el temporal y las inundaciones. Le queda poco tiempo señor presidente, tiene que actuar en función de garantizar bienestar a las familias ecuatorianas. No es justo que miles de ciudadanos sufran en silencio mientras que el gobierno ni siquiera es capaz de atender a las zonas afectadas. Por eso pido formalmente a los colegas que han presentado este proyecto de resolución, Patricia Núñez y Blasco Luna, que esta resolución respecto a la situación del sistema vial considera también la situación de la provincia de Loja y que las autoridades que serán convocadas a la comisión de transparencia también informen sobre sus acciones en la provincia de Loja. Es tiempo de que el gobierno escuche el clamor de los ciudadanos y se tomen las medidas que el país necesita en estos momentos. No podemos permitir que la situación empeore. En nombre de los ciudadanos que nos han elegido para representarlos, pido el apoyo para votar a favor de esta resolución y que se incorpore lo que he solicitado. Gracias, señor presidente.